Se está convirtiendo en habitual que cada día caiga una tromba de agua en algún punto de la provincia de Guadalajara. Las imágenes que están viendo nos llegan de Checa, aunque lo más llamativo y preocupante es lo que ha ocurrido en la zona de Mondejar. Así estaba intransitable el cruce entre Escariche y Loranca de Tajuña y nuevamente la gran cantidad de lluvia caída en un breve espacio de tiempo provoca estos problemas que ven en la CM2028, que de hecho tuvo que ser cortada durante un rato. Los coches que suelen circular por esa zona están más que acostumbrados a estas imágenes. De hecho, muchos recuerdan lo que sucedió el año pasado también a la altura de la gasolinera de El Ventorro, quedando muchos coches atrapados en ese punto.